Estas imágenes del Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania supuestamente muestran drones marinos atacando barcos rusos ante la costa de Crimea. Es uno de los muchos asaltos de los últimos meses contra la península y las fuerzas navales rusas atracadas allí, incluidos ataques con drones y misiles. Las operaciones contra las fuerzas invasoras ante Crimea dificultan a Rusia el bloqueo de los puertos ucranianos. Además, atacar a las fuerzas terrestres debilita la capacidad de Rusia para librar una guerra en el territorio ucraniano. Desde la anexión ilegal de Crimea en 2014, la península es un bastión fundamental para Rusia. Su ocupación provocó condenas y sanciones internacionales y aisló a Rusia de Occidente, pero permite a Moscú estacionar decenas de miles de tropas, tanques y vehículos blindados, consolidando así su presencia militar en la zona. Además, el puerto de Sebastopol alberga a la flota del Mar Negro y es base aérea para lanzar ataques contra Ucrania. Un pilar estratégico bajo fuego, el puente del Estrecho de Kerch, arteria vital que une Crimea con Rusia continental, ha sido durante la guerra un objetivo prioritario para Ucrania, dada su importancia como ruta de suministro militar. Desde un supuesto ataque con camión, bomba en 2022 y un operativo en 2023, hasta la reciente filtración de un debate sobre su bombardeo con misiles alemanes Taurus, este puente se ha convertido en un foco de la contienda. Hasta hace poco los aliados occidentales de Ucrania vetaban el uso de armamento de largo alcance en territorio ruso. Esta postura ha cambiado. Los gobiernos de Estados Unidos y Alemania han dado luz verde a Kiev para emplear su armamento para defender la ciudad de Kharkiv, al noreste del país. Sin embargo, estas nuevas entregas que incluyen los misiles ATAC-MS de fabricación estadounidense abren un abanico de nuevos objetivos potenciales. Estos misiles con un alcance de 300 kilómetros sitúan a Crimea adentro de su radio de acción. El puente del Estrecho de Kerch se convierte en un blanco obvio, por lo que el ejército ruso ha construido una nueva línea de tren para transportar material a Crimea en previsión de futuros ataques contra el puente. Si Ucrania destruyera el puente, asestaría un duro golpe a la capacidad de Rusia para abastecer a sus tropas en Crimea y el impacto en la opinión pública rusa sería aún mayor. La anexión de Crimea por Rusia es motivo de orgullo nacional para el presidente ruso Vladimir Putin y la considera parte de su legado histórico. Gracias por ver el video.